¡Buenos días, equipo! ¿Cómo estamos? Hoy toca trabajo, clase, entrenamiento de flexibilidad. Venga, aprieta fuerte. Vamos a estirar todos los grupos musculares, a trabajar mente y cuerpo, a relajar. Inhala. Y necesitamos material, un cojín. Así que no hay excusas y vamos allá. Moveros en casa. Venga, equipo, empezamos a calentar, a activar todo el cuerpo. Tengo el cojín preparado. Abre los pies, anchura de tus hombros un poco más abiertos. Rota hombros, atrás, inhala. Y saca el aire por la nariz. Inhala. Y saca el aire por la boca. Cojo aire. Y alargo hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y cojo aire en medio para dejarme caer. Vértebra, vértebra. Voy bajando. ¿Os gusta el look de hoy? Un poco de ciclista. Aguanta aquí. 3, 2, 1. Voy a la derecha, a la izquierda. Paso por la derecha. Paso por la izquierda. Y desde aquí, despacito, suave, suavecito, voy cerrando los pies. Y voy subiendo vértebra, vértebra, articulando despacio para crecer. Coger aire, rotar hombros. Inhala. Exhala hacia la derecha. Venga, esta espalda. Inhala. Exhala hacia la izquierda. Inhala. Sonríe. Y baja despacio. Vértebra, vértebra. Te quedas abajo. Alarga lumbar. Isquio. Y me haces el pino. Es broma. Aguanta. 3, 2, 1. Y abro. Un poquitín más. Me cojo de los talones. Y 3, 2, 1. Flexiono rodillas. Miras hacia delante. Mira, ve. Y desde aquí, 3, 2, 1. Aprieta con los codos, las rodillas hacia los lados. Y relaja. Tira la cadera atrás y va subiendo vértebra, vértebra. Rota hombros. Y coges aire. Inhala. Rodilla derecha, arriba. Empezamos con equilibrio y luego nos vamos al cojín. Cambio. Inhala. Izquierda. Aguanta, aguanta, aguanta el equilibrio. Bajo. Cambio. Inhala. Aguanta, aguanta, aguanta. Bajo. Inhalo. Y bajo. Y la última me quedo. Inhalo. Exhalo. Me quedo. Aguanto. Y 1. Y 2. Y 3. Y 4. Recuerda que no se puede estirar si no hemos activado el cuerpo. 2. Y 1. Me quedo. Cojo el tobillo. Aguanto. Me cojo con la otra mano. Intenta cogerte con las dos manos el tobillo. ¿Sí? Si lo puedes, aguanta aquí o aquí. Aguanta el equilibrio. Apreta el cuádriceps. La rodilla izquierda. Tu izquierda está flexionada. No la bloquees. Sigue trabajando. Glúteo, cuádriceps. Izquierdo y apretando fuerte el ombligo. Cuádriceps. 3, 2, 1. Cambias. Bien. Arriba. Inhala. Me quedo. Y 1. 1, 2, aguanto. 3, 4. Aguanto. 4, 3. Más arriba. 2 y 1. Me cojo el tobillo. Me cojo con el otro. Aguanta las manos y aguanta. Equilibrio. Aprieta fuerte. Si no, me quedo aquí. Conecta. Meto tu cuádriceps, tu gemelo, tu isquio. Apretando, estirando el cuádriceps izquierdo. 3, 2, 1. Bajo. Y ahora sí, nos vamos con el cojín. Venga. Un poco de propriocepción. Equilibrio, desequilibrio. En 3, 2, 1. Venga, un pie. Empieza con tu derecha. ¿Sí? Fácil. De momento. Te vas moviendo hacia adelante, rodilla. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. ¿Sí? Y ahora sí. Cambias de rodilla. Venga. Fácil. Aguanta. Aguanta. Y luego ya cambiaremos y nos moveremos con tiempo. Aguanta. Seguimos activando. Metiendo ombligo. Teando todo tu cuerpo. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. 3, 2, 1. Cambio. ¿Vale? Jugamos. Con 30 segundos de cada. En 3. En 2. En 1. Y ya. Voy a tocar con la mano contrario de la rodilla al tobillo y subo. ¿Sí? Venga, despacio. 2. Flexión. Aquí. Mete ombligo. Aguanto, aguanto. Voy a que me mato. No pasa nada. Si te caes, vuelves a subir. Ningún problema. Uy. Sigue. Aguanto. Crea en estabilidad, ¿eh? Como más inestable estés aquí, más estás trabajando, ¿sí? Venga, sigue tocando el tobillo. Y fuera. Cambiamos. 3, 2, 1. Vamos allá. Una buena flexión. Concéntrate. Activa todo tu cuerpo. Si lo ves muy fácil, incrementa la intensidad. Con más cojines. Con un bosu. Lo que tengas en casa. Controla la bajada. No me curves la espalda. Por favor, esto no, ¿eh? Intenta bajar con la espalda recta y flexionamiento con la rodilla. Uno. Fuera. Bien. Vamos a por el último, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de quadriceps con el cojín. ¡Ay! 30 segundos. 3, 2, 1. Ya. Me intento coger el tobillo encima del cojín. Aguanta el equilibrio. Aguanta. Y desde aquí, mira un punto fijo. Mírame fijamente. Y 3, 2, 1. Inclínate hacia adelante. Y no te mates. Aguanta. Respira. ¿No ves, eh? Cómo cuesta. Venga. Si tienes que bajar, bajas y vuelves a subir. No pasa nada. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Aguanta. Mejor yo estoy conmigo. 3, 2, 1. ¡Oh! Me caigo. Cambias. Venga, concéntrate. En 3, 2, 1. Arriba. Coges. Una buena flexión. Mírame, fijo. Aguanta. Bien. Toda esta inestabilidad es buena, ¿eh? Estás trabajando todo el cuerpo, ¿eh? Pero espalda alineada, recta, hombros atrás. Vamos. Aguanta, 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 aguanta. Otro día haremos un nivel más avanzado aquí. Vamos, vamos. Sigue. Aguanta. Tres, dos, uno. Fuera. Bien. Tenemos calentamiento. Apartamos el cojín. Y seguimos. Vamos allá. Vale, seguimos. Desde aquí. Abrimos un poco más, ¿vale? Vamos a buscar esta flexión hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y combinaremos con brazos y con tríceps desde aquí. Venga. Tres, dos, uno. Te quedas a tu lado derecho. Venga. Alarga todo lo que puedas. Abro. Y desde aquí, pasas por delante. Catacrac. Y aprietas el hombro al mismo tiempo. Estás apretando tu torso. Venga, este ingle. Abierta. Aguanta. Tres. Aprieta fuerte este hombro. Dos, uno. Y cambias de lado. ¿Sí? Flexión de rodilla contraria. Estabiliza tu posición, tu cuerpo. Y catacrac. Aguanta aquí. Venga, aprieta fuerte este hombro. Bien. Seguí apretando. Aguanta. Tres, dos, uno. Volvemos al otro lado. Y cambiamos a tríceps. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Lo sabes? Seguro que sí. Venga. Abro y cruzo por detrás. Y tira. Otro catacrac. Aguanta aquí. Venga, relaja. Estás activando también las piernas, ¿eh? Si quieres más intensidad, patapam. Aguanta aquí. Respira. Tres, aguanta. Dos, uno. Abro. Y cambio. Venga, lado contrario. Hacía tu izquierda. Y tira del tríceps. Bien. Una posición incómoda, ¿eh? No sé. Aguanta. Venga. Aprieta fuerte. Pero sigues activando todo tu cuerpo. Cuatro, tres, dos. Aprieta. Uno, fuera. La última. Cierro un poco más. Abro y me voy. Venga. Alarga tu espalda. Exhalo un poco más. Tres, dos, uno. Cambio. Aguanto. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Me quedo. Te coges por detrás. Alargas. Y sacas el pecho como puedas. Yo no puedo. Hombros atrás. Dios, qué agujetas que tengo. Y desde aquí, muy despacito, vas bajando. Tiras la cadera atrás. Y alargas los codos todo lo que puedas arriba. Espacio. Mientras los isquios, controla. Sí, los isquios como tiran. Y tus hombros que se van atrás. Mira, estoy viendo un mosquito. Lo veis esta noche, el mosquito que tenía en la habitación. No veáis tú. Qué follón. Ya sabéis de lo que hablo, ¿eh? Aguanta. Tres, dos, uno. Bajas despacio. Derecha, izquierda. Te quedas a la derecha. Esto. Cuatro, tres, dos. Aquellas noches que intentas descansar. Muy divertido. Aguanta. Tres, dos, uno. Medio. Venga, relaja espalda, hombros. Cierra los pies. Cierra los pies. Cierra los pies. Anchura caderas. Anchura caderas. Y tres, dos, uno. Alarga rodillas. Voy subiendo vértebra a vértebra. Rota hombros. Y ahora sí, nos vamos. Principio final de la colchoneta. Para buscar transición. Tres, dos, uno. Inhalo. Exhalo. Y me quedo. Te vas a coger los talones. Puntas de los pies. Bien. Venga, pasa por detrás un pie. Y vas a buscar el talón de detrás. Aguanta. Notas cómo se incrementa el isquio. Tres, dos, uno. Cambia. Sigue relajando el lumbar. Si no puedes, flexiona un poco las rodillas. Pasa por detrás. Intenta estirarla de detrás. La de delante está un poco flexionada. ¿Sí? Aguanto. Tres, dos, uno. Abro. Para volver a subir muy despacio. Vértebra a vértebra. Redondo de espalda. Cojo aire. Inhalo. Y la última hora ya sí que es para bajar. Despacio. Camino. Perro que mira boca abajo. Clava tus talones. Bien. Flexiona rodilla derecha. Pongo la izquierda. Me da igual, pero clava el talón de detrás. Si ves que no puedes, pues no pasa nada, pero intenta enganchar, pegar bien todo lo que puedas. Cambias. Bien. Estirando el gemelo. Puedes petar, si quieres, tus dedos. Activar tus dedos de los pies. Y cambias. ¿Sí? Puedes activar tus dedos, tus pies. Relájalos. Y apeta fuerte el gemelo. Tres, dos, uno. Vamos a intercalar. Derecha, izquierda. Uno y dos. Uno y dos. Y te quedas. Stop. Cuatro. Tres. Aprieta fuerte. Dos. Uno. Cambia. A última. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flexiona rodillas. Resetea. Resetea. Muy despacio. Relaja lumbar. Relaja hombros. Bien. Desde aquí. Vas subiendo despacio. Vértebra, vértebra. Y nos vamos a cuadrupedia. Manos debajo de tus hombros. Inhala. Redondea. Exhala. Coge aire. Inhala. Mete ombligo. Redondeo. Y exhala y alarga la espalda lumbar. Inhala. Y exhala. Una más. Inhala. Y me dejo caer exhalando. Pegando glúteo, talones. Alarga todo lo que puedas. Hombro derecho por debajo. Y aprietas el hombro. Viento y des. Relaja. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Cambias. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Me cojo por detrás. Despacio. E intento estirar todo lo que pueda. Estos codos hacia arriba. Activando estos hombros. Tengo unas tendinitis en los deltoides. Que por eso me pica tanto. Pero no por eso tengo que dejar de estirar. Aguanta. A ver si tenéis alguna vez tendinitis muy fuerte. Tenéis que ir a un fisio. Eso sí. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo despacio. Y persiana. Cojo los tobillos. Y subo. Redondeando espalda. Vértebra. Vértebra. Para inhalar. Saco pecho. Exhalar. Y bajo despacio. Con una persiana. Vuelvo a subir. Hombros atrás. Saca el pecho. Relaja hombros. Y hacia adelante. Hacia abajo. Una más. Subo. Y bajo. Bien. Subo para quedarme arriba. Si ves que te molesta. Te quedas aquí. ¿Sí? Si ves que puedes. Te quedas abajo. Vamos a intentar relajar la cervical. El cuello. Hoy estoy fatal del cuello también. Hoy estoy. Tengo una contractura aquí. Pues vamos a intentar relajar. Venga, yo hago un círculo. Si puedes, te puedes quedar aquí también. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y ahora sí. Vamos a estirar. De lado. Despacio. Suave. Sin cruzar. Subo porque me duelen demasiado. Y hacia el otro lado. Las rodillas. Si puedes, aguanta abajo. Y cambia de lado. Vamos a buscar otra vez el otro lado. Otro ángulo. Comas hacia adelante. Sigue. Y cambia. Mismo ángulo. Lado contrario. Con las dos. Empujamos la nuca hacia abajo. Despacio. Sin forzar. Y arriba me quedo. Vuelve a relajar hombros. Volvemos a cuadropedia. Y desde aquí. Rodilla derecha por delante. Aguanta aquí. Y vamos a dejar caer el glúteo. Y vamos a abrir la rodilla. Talón alineado con tu rodilla. Desde aquí. Rodilla detrás flexionada. Voy a empujar el peso por encima de la rodilla. Me dejo caer. Y empiezo a apretar fuerte el glúteo. Aguanta aquí. Bien. Si ves que no te pica. Intenta apretar un poco más. Hacia adelante. Estas clases muy necesarias. Al menos una vez por semana. Trabajar cada parte del cuerpo. Venga, subes. Y desde aquí. Flexionas. Para apretar el cuádriceps. Aprieta. Cuatro. Fuerte. Tres. Dos. Uno. Para cambiar. Ya. Cambiamos de rodilla. Ábrela. Deja caer el glúteo. Abro talón. Rodilla. Y te dejas caer por delante. ¡Guau! Y aprieta fuerte aquí. Bien. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? Seguro que sí. Aguantamos. Venga. Estoy seguro que vais notando una enorme mejora en la flexibilidad. Aparte del cardio y la fuerza. Venga. Tres, dos, uno. Voy subiendo despacio. Y desde aquí. Flexiono. Prito muy fuerte el cuádriceps. Lo puedes hacer aquí arriba también, ¿eh? Ya lo sabes. Venga, aguanta. Cuatro. Tres. Tres, dos, uno. Vamos a beber un poco de agua, ¿sí? Hidratarnos y a seguir. Vamos allá. Bueno, chicos, continuamos. Venga, desde aquí. Rodillas un poco más atrás. Manos un poco más avanzadas. Y voy dejando caer la cadera. Venga. Desde aquí voy a estirar este abdomen. Y tres, dos, uno. Flexiono. Una media cobra. Vuelvo a subir. Empeines clavados al suelo. Y desde aquí me iré atrás. Tres, dos, uno. Ya. Cadera atrás. Directo. Alarga el lumbar. En tres, dos, uno. Repetimos. Camino. Deja caer la cadera. Saca el pecho. Junta un poco más los pies. Flexiona codos. Y subo. Apreta un poco más. Se nota, ¿eh? Cómo se alarga todo el abdomen. Y cambiamos a bajar. Y me voy atrás. Directo. Bien. Alarga el lumbar. Una vez más. En tres, dos, uno. Camino. Me dejo caer. Alarga el lumbar. Y ahora lo fusionamos. Con flexión de codos. Me quedo abajo. Me tumbo. Y me voy a buscar los tobillos. Si llego. ¿Sí? Desde aquí. Una vez los tengas. Vamos a apretar todo lo que puedas. Y aguantar aquí. Bien. Intenta cerrar un poco más las rodillas. Intenta pegar los calones al glúteo. Y a relajar suavemente para subir media cobra arriba. Y en tres, dos, uno. Relaja. Alarga el lumbar. Bien. Camino. Hacia delante. Y transición. Vamos a colocar las rodillas derechas por delante. Por la izquierda. Y desde aquí la estiro. ¿Sí? Tengo la detrás flexionada. Acabamos de estirar un poco más el cuádriceps. Antes de tumbarnos. Y desde aquí te dejas caer. Fase uno, nivel uno. Aquí. Si aquí ya te pica mucho, te quedas. Y si puedes, bajarás más. Te estirarás. Sin forzar, ¿eh? Bajas despacio. Intenta, por favor, que no se eleve la rodilla. Y te quedas aquí. Si no, te quedas arriba. No pasa nada. Pero la idea es que el cuádriceps... Ay, que la rodilla, perdón, esté pegada al suelo, ¿eh? Si no, no tiene sentido. Es trampa. Relaja. El empeine se alarga también. Y de lado, va subiendo despacio. Bien. Y desde aquí, misma rodilla, pasa por el lado. Y empuja el codo. Y aquí, si te quieres coger de las dos manos, posición de rezo. O te irás con el codo fuerte. Tres, dos, uno. Abro. ¿Vale? Y recuerda, tenías esta estirada. No te líes, ¿eh? Vamos a cambiarla. ¿Sí? Flexiona. Voy bajando despacio. Eso me pasaba siempre en el gimnasio. ¡Ay, qué pierna tocaba ahora! Recordamos bien lo que estamos haciendo, que estamos flexionando y estirando, ¿eh? Tres, dos, uno. Si quieres más. Te dejas caer. Y sigue relajando el cuerpo con flexibilidad y con una respiración. No deja de ser un entreno, ¿eh? Y duro, ¿eh? Porque estirar bien también cuesta y pica. A mí me está picando ahora. Aguanta. Tres, dos, uno. Y vuelvo a subir despacio para tirar la rodilla de detrás por delante encima de la contraria y empujar con el codo y saludar. Aguanta aquí. Tres, dos, uno. Y abro. Bien. Y ahora sí, transición. Vamos a abrir un momento. Estas rodillas cojo aire. Inhalo. Exhalo. Me dejo caer. Redondeo espalda. Me cojo de los lados. Estiramos un poco los isquios. Y despacito voy cerrando y voy redondeando la espalda para bajar vértebra a vértebra y estirarme del todo. Estira todo tu cuerpo. Alarga las puntas de los pies. Flexiona la rodilla derecha. Abrazas. Aprieta. Venga, pasa por encima de la contraria. Y aguanta aquí. Respira. Y desde aquí alargas. Hacia el lado. Y vuelves a pasar por encima. Cata, crack. Una vez más. Abro. Y paso por encima. Estiro la rodilla. Tres. Dos. Uno. Flexiona y cambio. Abraza al contrario. Venga, desde aquí. Abro. Y empujo hacia el lado contrario. Vuelvo a abrir. Y vuelvo a cerrar. Apretando un poco más. Venga, sigue la música. Relájate. Abro. Y empujo hacia el lado izquierdo. Y aprieta aquí. Y desde aquí alargamos arriba. Para estirar todo lo que puedas. Aguanta. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Vas a flexionar las dos rodillas. Y vamos a estirar las dos arriba. Y vamos a rotar los tobillos. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y desde aquí vamos abriendo despacio. Hasta donde puedas. Y cuando no puedas más. Pasas y abro. Te coges por dentro. Y estiras. Lo que puedas. Extensión de tobillos. Y vuelvo a flexionar despacio. Cerrando rodillas. Masaje hacia un lado. Hacia el otro. Y ahora sí. Preparadas, preparadas. Que nos iremos atrás. ¿Sí? Tiraré las rodillas atrás. Todo lo que pueda. ¿Ok? Y intentaremos vigilar la lumbar. Y cogernos la lumbar con las manos. ¿Eh? Recuerda. Venga. Tres. Dos. Uno. Vamos a empujar despacio atrás. Colocas los codos al suelo. Y manos en la lumbar. También pueden estar en el suelo. ¿Eh? Donde te vaya mejor. Y desde aquí. Voy a intentar estirar. Todo lo que pueda. Aquí. Y flexiono. Relajo. Abro. Intenta abrir al lado. Estira. ¿Sí? Mueves los tobillos. Hacia un lado. Hacia el otro. Y vuelvo a flexionar. Medio. Pecho. Bien. Desde aquí. Vuelvo a estirar. Atrás. Controla tu lumbar. Tus isquios. Y desde aquí. Vamos a subir una rodilla. Hacia arriba. Mantén la contraria estirada. Y cambias. Y ahora sí. Vamos a buscar la vela. En yoga. ¿Sí? No me gires el cuello, ¿eh? Por favor. Quédate arriba. Junta los pies. Clava los codos. Y alinea tu espalda. Mantén la vela. Fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Diamante. Junta las plantas de los pies. Abre las rodillas todo lo que puedas. A tu actores. Mantén la alineación. No me gires el cuello. No mires la tele ahora. Mira tus pies. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Flexiono rodillas. Y si quieres aquí un poco más de intensidad. Vas a abrir las rodillas. Y vas a cogerte de los pies. Y alargar todo lo que puedas. Vigilando tu lumbar, tu cuello. Y relaja tu espalda. A tus isquios. Y despacio. Vas flexionando rodillas al pecho. Y las vuelves a estirar atrás. Aguanta. Lo que puedas. Si no estás en flexión. No pasa nada. Pero no me gires el cuello. ¿Verdad? Volvemos a flexionar. Despacio. A relajar. Coloca las manos para aguantar tu lumbar. Abro rodillas. Cierro rodillas. Y muy despacio. Vas bajando. Te cogerás de las rodillas. Déjate caer. Y despacio. Bien. Relaja. Guau. Estira tus rodillas. Abre los brazos. Vamos a acabar de relajar. Vamos a apretar muy fuerte estas manos. Muy fuerte. Elevo los brazos. Apreta el pecho. Uno. Dos. Tres. Déjate caer. Vamos a hacer lo mismo con los pies, rodillas, cuádriceps, glúteo. En tres, dos, uno. Elevo. Apreta, 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 apreta. Y te dejas caer. Vamos a elevar el pecho. Apreto. Ahora. Apretar los dientes, la cara. Apretalo todo. Y te dejas caer vigilando. No te desmoques. Y ahora sí, lo hacemos todo. Máxima tensión. Y vamos a sacar toda la mala energía, toda la tensión que tengas dentro. ¿Vale? La vamos a expulsar del cuerpo. En tres, dos, uno. Y apreta fuerte. Relaja. Inhala. Saca energía positiva. Inhala. Y exhala suavemente. Acaba de relajar todo el cuerpo, toda la mente. Desconecta. Piensa en lo más importante, que es el ahora, el aquí. Inhala. Y exhala. Y acaba de relajar con la música. Flota y déjate llevar. Te quedarás en esta posición, el tiempo que necesites. Si quieres, vas moviendo las manos, los pies, y vas abriendo los ojos. Vas flexionando las rodillas al pecho. Si no, te quedas relajando un poco más. Es tu momento. Solo. Es tu momento para ti. Y nada. Me despido. Ahora sí. Se acaba el tiempo. Espero que os haya gustado. Habéis estirado bien. Como siempre, tenéis el reto después para entrenar un poco más fuerte. Y espero que os haya gustado. Namaste. Y, como siempre, cuidaros. Que seáis felices. Moveros en casa.